Hola amigo televidente, está próximo el regreso a clases y sin duda el gasto que se va a generar por el pago de inscripciones, colegiaturas, la compra de útiles escolares, uniformes, etc. Lo más importante es que tomes tus medidas necesarias a partir de ahora y evites generar un gasto innecesario y sobre todo sobreendeudarte para no afectar tus finanzas familiares. Lo más importante en esta ocasión que te quiero comentar es llevar a cabo algunos consejos, unas recomendaciones que serán de gran utilidad y así mermar y que no mermen en tu economía familiar. El primero de ellos es llevar a cabo un presupuesto familiar. El presupuesto familiar te va a poder determinar cuánto tienes de ingreso y cuánto puedes gastar en relación a este nuevo ciclo escolar que se avecina. Identificar bajo el esquema de los útiles escolares dependiendo del grado al cual los niños vayan a ingresar y sobre todo el listado que te da la propia Secretaría de Educación Pública o la institución educativa en la que pertenece. Asimismo, yo te invito a utilizar dentro del esquema de tu presupuesto la figura del reciclaje. El reciclaje es muy importante porque uno fomenta la conservación del medio ambiente y segundo, invariablemente que apoyamos a la conservación de nuestro medio ambiente, apoyamos inclusive a nuestra economía familiar. Y esto hace también fomentar desde pequeño esta cultura del reciclaje en los niños. Destacar por ejemplo los colores, algún tipo de cuaderno que todavía tiene utilidad del ciclo anterior, podemos obtenerle un beneficio y no gastaríamos de más. A lo mejor dentro de la familia hay más hermanos que han tenido en esa generación algún tipo de libros o cuadernos o útiles que pueden ser utilizados nuevamente por la persona que va a generar el nuevo ingreso a su ciclo escolar. Una vez que has identificado cuáles serán los útiles que vas a generar, gastar y adquirirlos para el nuevo ciclo escolar, lo importante es que te acerques a las ferias que organiza la Procuraduría Federal del Consumidor. La Profeco genera estas ferias para que tú como padre de familia no tengas una afectación más a tu bolsillo. Y en estas ferias podemos encontrar descuentos de hasta 30% dependiendo de los útiles que vas a emplear para el nuevo ingreso al ciclo escolar de los pequeños. Algo también muy importante que debes de hacer es comparar antes de contratar. Estás a tiempo del nuevo inicio del ciclo escolar, así que podrás realizar algún tipo de comparación en diferentes papelerías o centros comerciales. Es en estas fechas en las cuales podemos tener diferentes ofertas en relación a los útiles escolares. Algo también importante, detenerte y hacer conciencia con los pequeños respecto de artículos de moda, con personajes a lo mejor de caricaturas o cómics que están de moda y que generan un costo mayor. Recomendarles también hacerlo en la adquisición en establecimientos comerciales establecidos, debidamente establecidos y no en el mercado informal. Esto también conlleva a la... reactivemos la economía interna de nuestro estado y nuestro país y así que evita a mayor medida la adquisición de útiles escolares en el mercado informal. Esto incluso puede llegar a generar algún tipo de afectación a los pequeños. Debemos entender que dentro del esquema de algunos tipos de artículos ni siquiera pasaron por la aduana del estado mexicano y por lo que implica a lo mejor restricciones de las normas de seguridad y de salud que pueden tener algunos tipos de lápices, por ejemplo, con un exceso de plomo al momento de que son fabricados y por lo tanto mantenerte en este esquema de precaución. Asimismo, amigo televidente, importante destacar que si vas a utilizar algún tipo de crédito, particularmente el de nómina, tomar las medidas necesarias para saber si es necesario adquirir un crédito o bien generar a lo mejor un empeño y verificar con una casa de empeño que esté debidamente autorizada. En esta época muchos de los padres de familia estarán gastados en exceso para el ingreso al ciclo escolar. Si bien veníamos de un periodo de vacaciones en el cual también se gastó, entramos a un esquema también de gasto para la familia. Ser conscientes de los gastos que se van a generar bajo el esquema del nuevo regreso a clases y sobre todo, si utilizamos la tarjeta de crédito, ser muy prudentes. Este financiamiento a meses sin intereses será de gran utilidad para este nuevo regreso a clases, pero lo importante es no sobreendeudarse. Una recomendación muy importante en relación a las tarjetas de crédito es que adquieras bienes duraderos, como pueden ser los dispositivos móviles como las tablets, las computadoras, las labs, que realmente tendrán una mayor durabilidad al tiempo en el cual se genera la promoción a intereses. Reservarse la adquisición, por ejemplo, de los uniformes a través de las meses sin intereses, recordemos que su durabilidad es menor a una promoción a meses sin intereses y seguiremos pagando ese crédito en relación a los uniformes. Ser prudente inclusive con la adquisición de los pagos a meses sin intereses, recordemos que entre más pagos a meses sin intereses tenemos, tendríamos que comprometer el siguiente mes nuestro ingreso y por lo tanto ser prudentes en la adquisición y en el endeudamiento que podamos tener en relación a las tarjetas de crédito. Lo más importante también es llevar a cabo con los pequeños de la casa y generar algún tipo de dinámica para que este regreso a clases inclusive pueda ser de lo más dinámico, como por ejemplo puedes adquirir libretas las cuales las pueden forrar en casa y esto generar un costo menor de lo que pudiera generar en relación a las libretas que pueden estar de moda. Lo más importante amigo televidente es que este regreso a clase no afecte tus finanzas familiares y sobre todo que le saques provecho a todo este esquema de ofertas y descuentos. No irte incluso con las promociones que muy generan una atracción respecto a algunos productos. Si tienes algún problema con un proveedor te recomiendo presentar tu queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor y en su caso si tienes algún problema en el momento de la adquisición de un producto a través de tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito te invito a presentar la reclamación ante la Conducef. Amigo televidente, en caso de que tú quieras requerir mayor información respecto de materia financiera y sobre todo consejos que te pueden ayudar para poder administrar tus recursos ya sea de manera personal o familiar, te invito a que me sigas en mi cuenta de Twitter que es arroba Rolando RRR.